Música Te propongo cerrar los ojos y que imagines disfrutar un verano dorado. ¿Dónde sería? ¿Tal vez el campo? Para mí lo mejor de este lugar es despertar con el sonido de los pajaritos, caminar descalza, estar con los caballos. Me encanta el contacto con la naturaleza en el campo. Y ya no me preocupa el frizz o el daño que un clima tan húmedo puede hacerle a mi pelo. Con la edición dorada de Pantene reparo el daño más severo. Por eso este verano Pantene y yo te proponemos que vayas donde vayas, brilles sin parar. Porque donde vos estés también va a estar lo mejor de Pantene. Pantene